Ya no hay quien para este tren, como la ven, yo no quiero unos, quiero de a cien Pero si trae veintes y cincuentas, ella los paga los quiero también Perro me la paso en la calle persiguiendo a Benjamin en las 24-7 Soy un adicto al billete, hasta el día de mi muerte Quiero mis bolsas bien gordotas, mis morras bien buenotas Mi raza bien locota, mis contras pues donde están El chico es su madre que no le guste, el perro viene bien bravo Gracias por ver el video